Ante la falta de recolección de desechos sólidos en el municipio de Ciudad Delgado, el MARN le ha dado a la comuna tres días a partir de este lunes para que entreguen un plan de abordaje y diagnóstico de las zonas afectadas por la falta de servicio. Parte de lo que se ha platicado con el encargado de la unidad ambiental de la municipalidad es por la falta de unidades de recolección. En este momento solamente lo que él ha mencionado, que son cuatro unidades las que están haciendo la recolección, dos pequeños de dos toneladas y dos grandes de seis toneladas. Promontorios de basura en las salidas de pasajes, moscas y un olor fétido son algunas de las quejas de los habitantes de las colonias de dicho municipio, quienes llevan más de una semana sin el servicio de recolección. El alcalde electo del municipio, Elmer Cardosa, dijo que desde hoy tomarán cartas en el asunto para solventar a la brevedad la problemática que aqueja a la población. Nosotros en eso estamos, a partir de las dos de la tarde vamos a tomar acción. ¿Qué es lo que vamos a tomar? Si vamos a retomar, hacer un contrato con X empresa, puede ser con MIDE, por lo menos temporal, por lo menos para 90 días, porque si los camiones no sirven, ¿cómo vas a recolectar la basura? O hablar con otras entidades también para poder hacer asocios nosotros ahorita directamente, o por lo menos hacer un convenio con las alcaldías para que nos apoyen.